Pues, pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Descubriste el mundo del patinaje y no puedes evitar obsesionarte y ver videos, aprender todo lo que tienes que saber. Sal, cao, toe, loop, loop, axel, sal, cao, flip. Ya sabes cuáles son tus patinadores preferidos. Incluso, ya sabes cuál sería la canción que patinarías en tu primer evento de la Grand Prix. Pero hay un problema. En tu ciudad no hay pista de patinaje sobre hielo. Y eso, queridos amigos, podría ser un pequeño impedimento para tu próxima carrera de patinador o patinadora internacional. Mis queridos icers, como ya podrán intuirlo, este no es un video normal en el canal. Es un video que había pensado hacer desde la época en que comenzaba a hacer videos. Sin embargo, necesitaba mucha más experiencia y, sobre todo, probar algunas de estas cosas para poderles hacer una lista completa de las opciones que tienen cuando no hay pista de patinaje en la ciudad donde viven. Yo soy Pau Díaz y hoy quiero compartirles las opciones que, al menos para mí, me parecen más factibles cuando no hay pistas de hielo en sus localidades. Las he ordenado de las menos a las más locas. Pero antes de comenzar, por favor, no te olvides de suscribirte, darle like y comentar este video. También, si este video te ha sido útil y te ha dado muchas ideas, considera, por favor, apoyar de manera mensual en Patreon. O si te gustaría echarte un cafecito conmigo y platicar horas y horas sobre cosas del patinaje. Yo creo que esta es la segunda cosa que más me llegan a comentar, más allá de si ya están muy viejos para el patinaje. Y, bueno, de eso ya hablaremos en otro video. Me preguntan o me cuentan que no hay pistas en las ciudades donde viven y qué pueden hacer. Yo sé que es duro no poder patinar en este momento, pero recuerden que si ustedes tienen un anhelo en su corazón y trabajan por ello, un día lo podrán lograr. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, se me volvió a cruzar así la cosquillita de volver a patinar. Era algo que yo había dejado por muchos, muchos años. Pero en ese momento, la verdad, no tenía ni los recursos ni el tiempo para meterme a patinar. Y me prometí a mí misma que cuando tuvieran los recursos y el tiempo, quería una manera de aprender patinaje sobre hielo o sobre ruedas, lo que estuviera más fácil de encontrar. Así que no se preocupen demasiado. Si es algo que quieren y trabajan por ello, ya llegará su oportunidad. De cualquier manera, tampoco es cosa de quedarnos sentados sin avanzar. Y hay algo que abordar que es muy importante. O sea, en términos performáticos muy extremos, la opción más fácil sería que convences a tus papás, te mueves de ciudad e inicies una nueva vida como patinador o patinadora. Pero me gustaría hacer una advertencia en este cuento. Es muy importante no idealizar el patinaje. ¿Por qué les digo esto? Porque mucho como en el ballet, el patinaje que vemos en televisión se ve como un elegante movimiento continuo. Vaya, como si fuera natural. Me atreveré a decirlo, como si fuera sencillo. Y luego me van a decir que no, ¿cómo crees? Yo respeto mucho el patinaje. O sea, eso toma años. Pero ahora que llevo unos meses trabajando en una pista, por segunda ocasión además, les puedo decir que el 90% de las personas que van a patinar no saben cómo hacerlo. Y a veces se les ofrece a los papás de los niños que si quieren clases o incluso a ellos mismos clases para que aprendan lo más básico. Y les dicen, no, déjalo, que aprendas solito. Creo que pasa también como en el ballet. Como lo que lleva a nuestros ojos son personas ya de nivel muy avanzado. Que llevan años y años practicando y practicando. Precisamente para que se vea esta facilidad de movimiento. Podemos pensar que el patinaje se nos va a dar muy fácil. Y que en menos de dos años ya estaremos compitiendo en la Grand Prix. Pero eso es porque nos dejamos desllevar por una idealización. Entonces si nunca has patinado, la opción de mudarte, cambiar de vida e irte a un lugar donde sí haya pistas. Podría ser la opción menos real. Digamos que tus papás te dicen que sí y se mudan o que tienes la posibilidad de mudarte. Y te mudas a un lugar donde sí haya pista permanente. Te inscribes a unas clases y después de dos lecciones llegas a casa con un... Bueno, es que la verdad creo que no me gustó el patinaje. Prefiero intentar la equitación. Eso es algo que simplemente aquí no va. Entiendo que muchos de ustedes tienen muchas ganas de probar el patinaje. Pero tenemos que tener en claro que hasta que no lo hayamos probado en serio. No podremos descifrar si nuestro destino en la vida es ser patinadores o patinadoras. Pero hay que probarlo en serio. O sea, a nivel me duele todo. Todos los días hago mis ejercicios off ice. Y me asusta, pero me gusta. Porque cada vez mencionar que muchas cosas en el patinaje, la primera o segunda o tercera o quinta vez que las hacemos, nos van a dar miedo. Es un poco difícil decidir todo esto si no lo hemos probado o si queremos hacerlo como un hobby o como el destino de nuestra vida. Y cualquiera de las dos opciones son absolutamente válidas. Pero hay una diferencia en la cantidad de horas, tiempo y esfuerzo que se le dedica a cada uno. Tomando esto en cuenta, vayamos a las 5 opciones que existen. Si no hay pistas de hielo, en tu localidad. Número 1. Estudia danza contemporánea. Seguro pensaron que iba a decir que se metan ahora mismo a una clase de ballet. Vaya, incluso yo pensé que mi primera opción iban a ser las clases de ballet. Y aunque varias de mis patinadoras favoritas del mundo mundial tuvieron una muy sólida formación en danza clásica y las posiciones y la elasticidad del ballet se ajustan bien al patinaje, hay una cuestión que no se nos puede escapar. Y esa es que, aunque el ballet tenga todos los elementos, también tiene varios problemas y lo vamos a poner como nuestra disciplina base. Lo primero es que a las bailarinas se les exige mucho tener las rodillas muy estiradas. Y aunque no es todo el tiempo, tomemos en cuenta que las rodillas de los patinedores deben de estar muy flexionadas. Por el contrario. Pero digamos que tienen absoluto control cambiando de una disciplina a otra. Ahora, dejo aquí el paréntesis que, en mi experiencia, muchas bailarinas sufren mucho con este cambio del ballet al patinaje si empezaron con la danza clásica primero. Si es tu caso, déjalo en los comentarios porque quizás es un sesgo mío. La segunda cuestión es la más importante. La danza contemporánea, a comparación del ballet, exige que el bailarín se deje llevar un poco más, que se tire al suelo, que sienta la fuerza e inercia de sus propios movimientos. Es una disciplina donde los movimientos deslizados y el suelo son tus amigos. ¿Se acuerdan que les dije que las caídas son las mejores amigas de los patinadores? En danza contemporánea también es uno de los movimientos que te van a mostrar. Y aunque no sea demasiado, aprenderás a deslizarte aquello que permiten las superficies como el suelo y sabrás aprovechar esas fuerzas y movimientos. Mientras tanto, a veces se siente que el ballet es un poco más proclive a contenerlos más. Y aunque el patinaje busca la extensión y control de los movimientos del ballet, la forma en que movemos el cuerpo y tenemos que controlar y a la vez dejarnos llevar por las fuerzas e inercia con las que nos vamos a encontrar, es muy parecida a este estilo de danza. Ambas opciones son muy válidas y tienen sentido, dependiendo de cómo seas tú a la hora de coordinar tu cuerpo. Que mira, que te diré que uno no sabe hasta qué intenta e incluso intentándolo no más no. En general, si solo tendrás oportunidad de hacer esto y no de patinar, yo me inclinaría más por la danza contemporánea. La última cosa a notar es que sea cual sea la que elijas, siempre es bueno complementar con unas buenas clases de flexibilidad. 2. Toma un curso de verano o de invierno de patinaje sobre hielo. Esta es una opción quizás un poco más costosa, pero me parece de todas la mejor. Porque vas a probar en realidad qué es el patinaje, si te gusta y ya después contemplar qué hacer para seguir. Casi todas las academias que conozco en la Ciudad de México cuentan con algún formato de curso de verano que puedes comprar por semana o por mes. Puedes elegir la ciudad más próxima a la tuya que cuente con una pista de hielo y pedir informes, o ya si vas a hacer el gasto, quizás buscar una ciudad en el extranjero que te gustaría conocer y patinas por las mañanas mientras paseas por las tardes. Incluso si estás en la universidad o la preparatoria, puedes buscar intercambios con ciudades que tengan pistas de patinaje y quién sabe, puede que hasta lo tengan integrado como parte de la currícula de materias que puedes tomar. Una amiga muy querida se fue de intercambio a Boston y terminó tomando todo un semestre de clases de patinaje. Además de que en la universidad donde lo hizo había varias pistas de hielo. El punto es, darte cuenta si te gusta o no y si tienes facilidad o no, para ver hasta qué nivel puedes seguir alguna de las otras opciones. Recuerda, si aún eres menor de edad, una buena manera de convencer a tus papás es armar un presupuesto del costo total del curso con boletos de avión, estancias y transporte. Aún más sólida será tu propuesta si propones ahorrar o juntar el dinero para una parte del costo total, para que vean que esto sí que va en serio. 3. Toma clase de patinaje artístico sobre ruedas No, no estoy diciendo que el patinaje artístico sobre ruedas sea un plato de segunda mesa. Para nada. En general, es más sencillo encontrar clubes de patinaje sobre ruedas que sobre hielo. Sin embargo, no deja de parecerme una buena base si después te quieres pasar al patinaje sobre hielo. Dependiendo de a qué persona del internet le preguntes, habrá quienes dicen que es más o menos difícil que su homólogo en hielo. Sin embargo, esa disciplina de todavía hacer figuras, el control y la fuerza que requieren los patinadores sobre quads pueden traducirse muy bien a la primera oportunidad que tengas para pasar al patinaje sobre hielo. O quién sabe, quizás hasta te enamoras más de esta disciplina. Yo comencé a patinar sobre quads y me dio las bases para ir con confianza con todo tipo de patines. Inline, hielo y de nuevo quads. Muchos me lo han comentado y es cierto. El movimiento y el equilibrio no son 100% iguales, pero las bases siguen siendo las mismas. Número 4. Compra unos patines de artístico inline y toma clases en línea. De todas las opciones que he enlistado y en mi experiencia con estos patines, estoy segura de que estos sí son lo más parecido que existe a patinar sobre hielo en verdad. Sí, hay sus diferencias, pero en contraste con los quads, estos patines sí te permitirían hacer filos y realizar posiciones muy similares a las del patinaje sobre hielo, por poner un ejemplo en los cruzados. En Europa, donde las pistas de hielo suelen cerrar en primavera y verano, los patinadores suelen utilizarlos como sustituto para sus entrenamientos. El único problema que les encuentro es que no son unos patines que un principiante pueda tomar tan fácilmente. Hoy en día hay clases online hasta de patinaje y aunque es mejor que el instructor esté contigo en vivo y en directo, puede ayudarte a avanzar de cualquier manera. Además, la disciplina artística inline va aumentando su popularidad y aquí te dejo estos videos para que compruebes qué tan similar puede ser a patinar sobre hielo. Ahora con la cuarentena, hemos visto que muchos patinadores famosos y no tantos han tomado sus inline y se han puesto a hacer cosas que extrañan hacer en el hielo. Creo que nos sirven de un ejemplo perfecto de lo mucho que nos pueden ayudar estos patines cuando no tenemos una pista de hielo. Y finalmente la opción 5. Entre varios amigos o familiares, renten o compren una pista de acrílico especializada. Y finalmente una opción un poco descabellada, pero que podría funcionarte muy bien si lo que tú quieres es realismo puro. En el mes de diciembre tuve la oportunidad de probar la megapista del Zócalo de la Ciudad de México hecha por la marca Glyce, que es una de las 3 o 4 marcas especializadas en hielo sintético. Básicamente es un tipo de acrílico que se cubre con una capa de sílica que hace que deslizarse como en el hielo sea factible. En mi video les platiqué que, en efecto, me llevé mis patines y que sí, pude deslizarme como en el hielo, si acaso con la necesidad de hacerlo con más fuerza. Incluso puedes comprar unos patines para hielo tal cual y utilizarlos en la pista. Solo recuerda que estas pistas suelen desgastar el filo mucho más rápido. La buena noticia es que puedes mandarlos a afilar a tu tienda más cercana, si cuentan con este servicio y que te los manden de vuelta. El costo, dependiendo de la marca, está entre los 100 y 300 dólares por panel de 1.22 metros cuadrados. A esto hay que agregarle la sílica especial, sin la cual son unos pedazos de plástico. Pero incluso con dos paneles y una superficie plana, puedes armar tu propia mini pista donde probar tus patines. Y si creen que es mucha locura, he visto a muchas chicas en Instagram que hacen esto para demostraciones de patinaje al aire libre. Puede que en cuestión de costos no sea la opción más factible. Pero oigan, yo les avisé que me iría de las opciones más realistas a las más fantasiosas. Puede ser que una parte de este video te suene fantasiosa y soñadora. Pero al final de cuentas, me gustaría compartir que el patinaje es una disciplina que me ha permitido soñar. Que sí, puedo ser un atleta y compartir mi pasión con la comunidad de habla hispana alrededor del mundo. Incluso con algunas otras comunidades a donde han llegado mis videos. Y mientras soñamos que regresamos a las pistas o que las tomamos por primera vez, no está de más meternos un poco en el mundo de la fantasía y soñar con todo lo que vamos a hacer cuando todo esto termine. Sigue las redes sociales de Havana y de ahí para estar al tanto de las noticias del patinaje día a día, compartir memes y tags. Sin más por el momento, yo me despido. Y espero que tengas muy felices patinadas muy pronto. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!